¡Esto termina en gol seguro! ¡Ahí está! Ahora Río por tres goles, seguramente el juego lo han ganado. Señores, señoras, hay que grabarse bien este momento en la memoria, sencillamente fascinante. ¡Se la devuelve! ¡Y la lanza hacia adelante! ¡Lo intenta desde esa distancia! ¡Ahí está el gol, amigos! ¡Ha sido impresionante la diferencia, el marcador lo dice todo! ¡Aplausos! 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 ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Casi 30 minutos de juego! ¡Se viene la anotación! ¡Intenta impactar! ¡Que lo detenga el señor García! ¡Va a matar a alguien! ¡La pide de vuelta! ¡Por favor, hazla bien! ¡El guardameta no pudo tomar la pelota y prefirió sacarla al tiro de esquina! ¡Alguien tiene que rematar! ¡Atención que viene el gol! ¡Le quedó el remate! ¡Bien así se hace! ¡Sinceramente que tienen la toalla! ¡No hay chance de hacer nada! ¡Muy buena razón! ¡Me diste como definió y como remató directo a portería! ¡Otra vez ha marcado! ¡Cómo anda este jugador! ¡Tiene la onza! ¡Tiene la onza! ¡Muy bien! ¡Muy bien!